A parte del coraje, pero la tristeza de que así es como la sociedad reacciona a la violación de una niña. Por más de dos décadas Marisa Reyes ha ayudado víctimas de agresión sexual y es la primera vez que escucha que este tipo de ataques es transmitido en vivo por Facebook. Es algo que está afectando a ella, a su familia, a la comunidad, a los que estamos viendo lo que está pasando. Según la policía, la víctima de 15 años de edad desapareció el pasado domingo de este vecindario de Chicago. El lunes su madre se percató a través de Facebook de que había sido agredida sexualmente por un grupo de por lo menos cuatro jóvenes y el martes fue encontrada caminando por las calles. El crimen que fue despreciable fue que más de 40 personas estaban viendo esto en Facebook, en vivo, y nadie reportó esto a la policía. No hay ningún ley que dice que tienes que reportar un crimen de este tipo. No hay obligación legal. Sin embargo, según el abogado de León, si las personas que vieron esa transmisión en vivo hicieron una copia de las imágenes y la distribuyen, entonces sí se convierten en criminales. Después de denunciar el hecho, la madre de la víctima asegura que han recibido amenazas. También le indigna que nadie que vio la agresión en vivo le habló a la policía. En este momento el enfoque de los detectives es la víctima. Esta no es la primera vez que algún tipo de agresión es transmitida en vivo por Facebook aquí en Chicago. Otro caso que llamó la atención a nivel nacional fue el ataque que sufrió un joven con necesidades especiales a principios de este año. En ese caso la víctima fue mordazada y torturada por cuatro jóvenes afroamericanos que después fueron capturados, algo que esta madre también espera que suceda pronto con los agresores de su hija. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y precisamente sobre este tema la portavoz de Facebook, Andrea Saúl, dijo a la agencia de noticias AP no tener un comentario respecto en específico, pero que la empresa tome en serio la seguridad de todos los usuarios en su red social. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...